Número 10. Gran error. La carga y posterior transporte de este enorme camión CAT 793 estuvo a punto de causar una gran tragedia. Todo parecía ir bien. La grúa elegida para hacer la carga era la adecuada, y esto cabe destacarlo, ya que a lo largo del vídeo veremos casos en los que la grúa elegida para realizar la carga no era ni mucho menos la idónea. El gran error en esta carga estuvo en las cadenas que se usaron para amarrar el vehículo. Los trabajadores usaron cadenas de mala calidad, y además las ataron a los ejes de las ruedas, causando que el vehículo se soltara cuando estaba a punto de finalizar su carga. Mientras el vehículo estaba en el aire, se puede ver cómo pasa por encima de varios trabajadores. Solo la fortuna salvó a estas personas de acabar aplastadas por un camión enorme. Eso sí, el ruido ensordecedor que hizo al caer sobre el barco les dio el susto de sus vidas. Número 9. Exceso de carga. Este vídeo nos muestra un claro ejemplo de que elegir mal la grúa para mover maquinaria pesada es algo que puede provocar una catástrofe. En las imágenes podemos observar cómo la grúa cede al peso de la maquinaria que estaba levantando en el aire. Segundos antes de que acabara en el suelo, se encontraban varios empleados trabajando justo debajo de ella. Por suerte, ningún trabajador resultó herido, ya que pudieron salir corriendo y apartarse justo a tiempo antes de que cayera al suelo. Número 8. Grúa vuelca desmantelando una central nuclear. El pasado diciembre de 2020, una grúa de grandes dimensiones volcó en los trabajos de desmantelamiento de la central nuclear José Cabrera, en España. La grúa volcó de forma espectacular cuando sujetaba una pieza de acero que acababa de ser cortada del edificio de contención. Un edificio de 34 metros de altura, construido en acero y hormigón armado, con un espesor de 90 centímetros que albergaba el reactor y el resto de los componentes del circuito primario de la planta. La causa del accidente fue un corte mal calculado. La pieza cortada pesaba casi el doble de lo que se calculó, lo que provocó la desestabilización y el vuelco de la grúa. A pesar del riesgo y lo espectacular que fue el accidente, no hubo que lamentar heridos. Además, la grúa volcó sobre una zona convencional de la instalación, por lo que no hubo ningún tipo de implicación radiológica. Número 7. Efecto dominó. Como estamos viendo, el exceso de carga provoca la mayoría de los accidentes de grúas. Un mal cálculo de la carga o la poca potencia de la máquina en cuestión puede ocasionar daños irreparables. En esta ocasión podemos ver cómo 10 grúas tratan de colocar una enorme tubería. Todo parece ir bien hasta que el exceso de carga en cada una de las grúas y la inestabilidad del terreno hacen que la primera grúa ceda y vuelque hacia adelante provocando un efecto dominó sobre las demás grúas. Lo único positivo de este accidente es que la tubería parece que acabó donde debía colocarse. Número 6. Un camión hunde el techo del parking. Un camión lleno de grava cayó a través del techo de un establecimiento de varios niveles en Quincy, Massachusetts. El conductor del camión había entrado en el garaje siguiendo las instrucciones de una aplicación GPS y cuando estaba tratando de hacer un giro para salir del parking fue cuando el peso del vehículo provocó el colapso del techo. El hundimiento del techo del garaje dejó atrapados a más de 40 vehículos en el nivel inferior del garaje hasta que las autoridades pudieron retirar los escombros y sacar todos los vehículos. Número 5. Un puente colapsa por exceso de carga. En un incidente vertiginoso, un puente en Uttarakhand se derrumbó repentinamente cuando un camión cargado con equipo pesado trató de cruzarlo. En el vídeo se puede ver un camión tratando de cruzar el puente con una persona caminando justo detrás. El camión cruza con éxito más de la mitad del puente, pero a medida que se acerca a la carretera, el puente se derrumba y el camión cae al desfiladero. Según los informes, el camión transportaba equipos de construcción pesados que se iban a usar en la construcción de una autopista de 65 kilómetros desde Milan hacia la frontera con China. Pese a la gravedad del accidente, dos personas que iban en el camión, incluido el conductor, sufrieron heridas graves en el colapso del puente, pero lograron recuperarse, y la persona que caminaba detrás del camión cuando el puente se derrumbó salió totalmente ilesa. Número 4. Grúa al agua. Estas imágenes sobrecogedoras se grabaron en el puerto de la ciudad de Karachi, en Pakistán. En el vídeo se ve cómo una grúa amarilla y otra roja tratan de levantar un barco de tamaño medio para sacarlo del agua. Mientras tratan de sacarlo lentamente del agua, una de las cuerdas que unía al barco con la grúa roja se parte dejando todo el peso del bote a cargo de la grúa amarilla. En poco tiempo, la grúa amarilla no puede sola con el peso del barco, y juntos caen al agua. Este tipo de accidentes pueden ser muy peligrosos, por lo que se debe medir muy bien cada movimiento y siempre revisar el estado de las cuerdas o cadenas de agarre. Número 2. Derrame de petróleo. Los equipos de emergencia en las Islas Galápagos tuvieron grandes dificultades para contener un derrame de petróleo de más de 2.000 litros, después de que un buque de carga volcara mientras cargaba varios contenedores. Las Galápagos son un lugar patrimonio mundial de la Unesco, albergan algunos de los ecosistemas más singulares y científicamente significativos de la Tierra, por lo que un derrame de petróleo podría resultar fatal para el ecosistema. El vídeo muestra cómo una grúa pierde el control, seguramente por el peso excesivo del contenedor, lo que provoca que éste y la grúa caigan sobre el barco. Además, el barco vuelca provocando que el combustible que el contenedor transportaba quedara totalmente liberado y mezclándose con el agua. Número 1. Barco sobrecargado. Desde el primer momento en el que ves este vídeo sabes que la cosa no va a salir muy bien. En cuanto el barco intenta iniciar el desplazamiento, el excesivo peso hace que los camiones poco a poco se vayan inclinando y uno detrás de otro, en una especie de efecto dominó, se vayan cayendo al agua. Por suerte, los camioneros que aún permanecían a bordo de sus vehículos logran salir a tiempo justo antes de que su camión acabe en el agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!